La Feria Agropecuaria de Integración Amazónica 10 de agosto de 2019 reunió a 50 ganaderos, 18 ovicultores y más de 100 emprendedores que hicieron de la feria una de las más exitosas. El gobierno provincial de Pastaza exterioriza su profundo agradecimiento a todos los expositores, instituciones públicas y privadas, financieras, concesionarios de vehículos y a los más de 20.000 visitantes de la provincia y el país que coparon el recinto ferial durante los tres días de feria dinamizando la economía de la provincia. Complacido que se han cumplido los propósitos y felicitación a cada uno de los agricultores, a cada uno de los productores de mi tierra y a ustedes amigos que han podido venir acá y sobre todo el compromiso de ir unidos hacia el progreso. Gobierno provincial de Pastaza